Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy, voy a estar en la cocina, lo primero que voy a hacer es desocupar una loza que tengo acá, que se estuvo escurriendo, ya son las 10 y algo de la mañana, entonces lo primero que voy a hacer para comenzar este video es estar preparando el almuerzo, porque tendría que estar listo por allá a las 12 y media, pero como voy a grabarles todo lo que voy a hacer de comida, entonces de pronto se me vaya un poquito más de tiempo de lo normal, entonces eso es lo que voy a hacer, voy a secar alguna loza y a empezar a preparar el almuerzo, también voy a hacer algo de aseo, ya estoy un poquito mejor de la quemadura, entonces ya me puedo mojar un poquito más las manos, me arde menos, me duele menos, es como ya estoy un poco mejor, el quehacer no termina y este es el día a día de toda mamá o ama de casa. Bueno y por allá están mis tres retoños, están viendo televisión y aquí están en comerciales, están viendo muñequitos. Se ve un poco oscuro porque tengo la puerta de la calle cerrada porque está haciendo un sol bastante fuerte, ya les voy a mostrar, miren el sol que está haciendo, son las 10 y algo de la mañana como ya se los había dicho, entonces está calentando un sol bastante fuerte. Voy a sacar esa basura que tengo por allá y organizar la cocina porque tengo, tengo desastre, tengo trapitos regados, más trapitos que los voy a lavar y esta loza la voy a estar secando y por acá tengo un pollito descongelándose para prepararlo para el almuerzo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a este me gusta bastante porque desprende toda la grasa incluso para lavar los trapitos de la cocina también lo utilizo. Gracias. 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 Como les cuento mire cómo está esta estufa está sucia porque en la mañana no la limpie ya que iba a grabarles el videíto acá limpiando la estufa entonces mire cómo está de sucia y ya van a ver cómo va a quedar de limpia. Gracias. 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 Miren cómo quedó de limpia. Las parrillas sí están un poco viejitas por el uso que se le ha dado pero no tengo mi estufa pelada ni nada parecido. Yo esto lo hago regularmente. Siempre que hago comida la limpio en la mañana no lo hice porque sabía que iba a hacer frituras en la hora del almuerzo y dije no se me va a regar de aceite y esto y lo otro entonces les quise hacer el proceso todo después del almuerzo ya ahorita que estoy limpiando y recogiendo todo todo lo que quedó sucio del almuerzo y pues con eso no tengo la necesidad de pronto de poner a remojar la estufa con productos de pronto que le hagan un poco más de daño a las manos porque sé que muchas personas también no se sienten conformes usando guantes al igual que yo. Gracias. 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 La voy a colocar acá y en la parte de abajo donde va toda la losa. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Está lloviendo. Bueno, lloviznando. No sé si puedan alcanzar a ver las gotas. El polisombra se descuelga con el pez. No me había fijado. No me había fijado. Pero, ay, hacía falta una lluvia, al menos para refrescar el ambiente porque las calores que hacen acá son de otro mundo. Al menos refresca un poquito la tarde. Aquí yo un poco sudaba, se fue el sol, empezó a llover. Y bueno, entonces decidí no pasarle trapero al piso por la razón de que el parque está mojado. Entonces uno, vamos a ensuciar el piso. Mejor dicho, vamos a ensuciar el piso. Entonces por eso decidí no pasarle trapero ya en otra ocasión. Limpio bien el piso con el trapero y bueno. Y bueno amigos, hasta acá el video del día de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y regalarme un like si te gustó este video. Nos vemos en la próxima.